Y ocurrió un hecho, una tragedia en Australia. Un piloto de avión cayó sobre el techo de un hotel Hilton allí. Esto provocó que parte de este avión se caiga sobre la pileta y sobre partes del edificio. Y también provocó un incendio este impacto. Y más de 400 personas que estaban allí tuvieron que ser evacuadas. Primero teníamos las imágenes del momento en el que sucede este incidente. Y después a la mañana siguiente, igual ocurrió hace horas nada más, esta situación en Australia. De cómo quedó parte de los destrozos que allí pasaron. Este helicóptero entonces se estrelló contra el techo del hotel en el nordeste de Australia. Y desató un incendio y forzó la evacuación masiva. Trozos retorcidos de hélice cayeron en la pileta del hotel. Y lamentablemente el piloto y el único ocupante de la aeronave fueron declarados muertos. Después de este accidente, cientos de clientes fueron evacuados de este hotel de la ciudad de Kynes. Y el hecho ocurrió en la madrugada del lunes, hora australiana, que tiene 15 horas más. No hubo heridos entre las personas en tierra, según los testigos. Y unos 400 huéspedes fueron evacuados. Ahí están estas imágenes que se transmitieron por televisión. Que muestran esa llamarada primero que hubo en el techo del hotel. Y los investigadores de la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia fueron enviados al lugar. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Y recordemos que el piloto y el único ocupante murieron. La ciudad de Kynes, en el norte tropical de este estado de Queenlands, es el destino turístico conocido por ser la puerta de acceso al gran arrecife de coral. ¡Suscríbete al canal!